Amigos, amigas, amigas, continúa aquí la transmisión de Demencia Temporal. Queremos recordarles que estamos en redes sociales como si... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Muchos años de clases de radio, tenía que hacer esto bien y no lo hice. Tenía que decir, estamos en varias redes sociales y dije, estamos en varios Cítrica como redes sociales. Bueno, así que vamos a seguirla, sí. Estamos en Facebook como Cítrica Radio, estamos en Twitter como Cítrica Radio, estamos en Instagram como Cítrica Radio. Las columnas como la que vas a escuchar ahora en minutitos va a estar en Cítrica Radio Podcast en Spotify, por supuesto que sí. Y en YouTube podés revivir momentos de este programa, de ya fue, de transmisiones anteriores en Cítrica Radio, el canal de YouTube. ¡Sí, claro! Sí, claro, sí, claro, me encanta, Nacha me encanta. Ah, rega y Cristina. En este camino vamos a ir rumbo a la columna que tenemos hoy jueves, tremendo, tremendo, con todo. Donde nos enseñan, nos ayudan a patear el tablero. Hemos sido engañades, se viene con este separador. Hemos sido engañades. Un espacio feminista para romper el mundo a preguntas. Bienvenida, Lourdes Buegauer, a Demencia Temporal. Primera pregunta, pronuncio bien tu apellido, lo digo bien, está mal esto, está muy mal esto que estoy haciendo, pero pronuncio bien tu apellido. Has pasado, has pasado por muchos momentos, te di con mi apellido, lo has dicho bien, lo has dicho ahí como al borde, lo has dicho muy mal. Pero quiero decirte que no, no soy una persona que le interese mucho el tema del apellido, pero si te tengo que decir cómo se dice, se dice Buegauer. Buegauer, Buegauer, muy bien, muy bien. ¿Es francés o alemán? Es suizo-alemán. Suizo-alemán. ¡Ah! ¡Ay, disculpa! Suizo-alemán, me encanta, porque no es ni suizo ni alemán, es suizo-alemán. Suizo-alemán. Y la otra, la otra feminista, la otra pata feminista de esta columna, que tiene apellido polaco-alemán, Brenda, le mandamos un beso enorme, que estaba un poco colapsada de actividades y esta semana no nos pudo acompañar, pero... Se hace la feminista, se hace la feminista, pero tiene apellidos europeos, no puede ser feminista, si tiene apellidos europeos. Y ustedes interactúan con él sin cámara. Me encanta, sí. Solo vos. Sí, me encanta. No, vamos a dar la posición vocal. Dale. Me parece espectacular, sobre todo porque es algo como una reproducción de la vida cotidiana. Mujeres, a mí, hablando con seres horribles. Claro, claro. Un taxista horrible, un taxista femicida. ¡Buega! Amo. Un taxista femicida, me encantó, pero con cámara, yo lo quiero con cámara. Está bueno y también está bueno que hablemos de algún momento del feminismo interseccional, pero ya vamos a ir llegando a eso, no importa. No falta, todavía falta, estamos en el glosario. Estamos en el glosario y hoy traigo algo que se escucha mucho, que se llama mansplaining. ¿Bien? Ajá. Hay un montón de gente que lo ha dicho, si es una tortura, es una pesadilla, es algo muy pesado, muy aburrido. En español, digamos, sería como una, en realidad dicen macho explicación, a mí me gusta más como machi explicación, porque creo que tiene que ver que es un micromachismo, y que además tiene esto de que, o sea, como algo así de como, ay, qué pesado. ¿Y dónde sale este término mansplaining? Vamos a hablar de Rebeca Solnit, ahí soy yo la que está pronunciando seguramente más su apellido. Me pasa. Que es una escritora, autora, periodista, historiadora del arte, que nació en 1961 en Estados Unidos, vivió un tiempo en Francia y después volvió para completar sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de San Francisco. Y resulta que esta mujer que ha escrito innumerables ensayos, más de 17 entre ensayos y libros, no me pude estudiar la cantidad de premios, reconocimientos, becas que se ha ganado. Llegó, bueno, activista por los derechos humanos, anti-guerra, anti-dush, todo lo que es el lado del bien, podríamos decir, es donde está Rebeca. Rebeca un día va a una fiesta, ella pasando los 40 años, va a una fiesta con, ella dice, gente un poco mayor que ella, que no entiende muy bien, va con una amiga o con un vínculo con su novia. No aclaraba, pero va con un vínculo a esta fiesta. Y cuestión que en la fiesta se estaban por ir, porque la verdad es que la estaban pasando muy aburrido y eran como un ambiente medio, parece como cheto, ¿viste? Como muy intelectual, y se estaba por ir y el anfitrión de la fiesta le dice, no, no, quedate, porque me gustaría hablar con ustedes. Ella dice que el chabón era físicamente como imponente, como que se notaba que tenía mucha guita, ¿viste? Entonces, bueno, ellas por una cuestión de educación, o andás a ver las cuestiones culturales más de esa época o de donde ella se mueve, se quedan en la fiesta. ¿Esto en qué año transcurre? Esto, ponele que fue los... 1920, los locos de la azotea, se les dio a todos, sacá la calculadora, Juan. Tipo, esto, ella termina de escribir esto en el 2010, aprox, o sea que esto debe haber sido entre los 2000 y en adelante. Ni idea en qué momento exacto fue cuando le sucedió esto, pero, o sea, lo que estoy leyendo no lo aclaraba, pero ella, o sea, pensá que en el 2010, mansplaining, que es el resultado del artículo que ella va a escribir, se vuelve como la palabra más buscada, se vuelve en el New York Times en 2010, por ejemplo. Entonces, exacto, pero no es un término de ella. Ahora vamos a ver de dónde sale este término. Bueno, cuestión que ella estaba en este encuentro con este tipo post-2000, vamos a decir, y le dice, ay, escuché que vos escribiste algunos libros, ¿no? Y ella dice, sí, sí, escribí. Ay, bueno, a ver, contanos un poco, viste, este que contanos, vos sos actor, actúale un poco, vos sos músico, a ver, tócate algo, viste, como está, bueno. Y entonces ella le dice, bueno, nada, está bien, empiezo a contarte, y lo que ella sitúa en esta situación es que él la trata como si fuese una niña, como, a ver, ¿me querés contar de qué se tratan tus libros? Y ahí empezamos a ver un poco de qué se trata esto de mansplaining, tenemos que retener esta data. Bueno, cuestión que ella empieza a hablarle de lo que se tratan sus libros, haciendo hincapié en su último libro, ¿bien? Que es un tema complejísimo de la aniquilación del tiempo, el espacio y la industrialización de la vida cotidiana. Estaba escribiendo ella, bueno, ni idea, chicos, después vamos a leerlo. Sí, sí, sí. Y el chavo la corta, la corta, y le dice, ponele que, tipo, ella escribe en referencia de Pepe Pérez en ese libro. Y dice, ¿sabes qué? Para, 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 yo escuché algo muy interesante sobre un libro que salió sobre Pepe Pérez este verano, y le empieza a contar de ese libro, y ella, ella como que lo que piensa en ese momento, lo que dice es que en ese momento pensó, ok, salió otro libro que hablaba de lo mismo que hablé yo en el verano. Puede suceder, digo, humildad, o sea, puede suceder. Entonces lo deja hablar al chabón, y el chabón le está, sigue contándole, sigue contándole, sigue contando, y en un momento una amiga de ella, Sally, le dice, ¿es el libro de ella? No. Lo escribió ella. Él estaba explicando a ella el libro que ella había escrito. Exactamente, por supuesto pensaba que no había sido tu varón. Exactamente. No solo no había leído ese libro, había visto un artículo, no sabía ni siquiera que él había escrito, y ya le estaba explicando a esta mina que le acababa de decir que había escrito sobre ese tema. O sea, el tipo con información mínima de un artículo se sintió en el derecho de interrumpirla y de darle cátedra sobre un tema que ella había investigado y había escrito un libro. Entonces, a partir de esa situación en la que ella se encontró con esto que fue muy, como muy notorio, digamos, que ella dice en un momento, tiene una frase que me parece hermosa que la voy a leer, dice, me gustan los incidentes de este tipo cuando fuerzas, que normalmente son tan escurridizas y difíciles de señalar, serpentean resbalando fuera de la hierba y se vuelven tan obvias como, por ejemplo, una anaconda se hubiese tragado una vaca o una mierda de elefante estuviese en la alfombra. Ella dice esto que cotidianamente sucede, que son varones explicándole a mujeres sobre temas que seguramente o probablemente esas mujeres sepan más que ellos, esto se vio muy en evidencia en esa situación. Y entonces ella escribió un artículo que se llama Los hombres me explican cosas. ¿Bien? En donde hace todo este relato y tal. Y a partir de ese artículo empieza como a generarse y se gestó el término mansplaining, que es como la machi explicación. Y ella dice, mira, a mí me atribuyeron este término, pero en realidad no es mío. Ella escribió ese título de Los hombres me explican cosas y como la sociedad se apropió de ese artículo, un grupo se apropió de ese artículo y empezó a hablar de mansplaining, mansplaining, mansplaining. Entonces, ¿qué es el mansplaining? Es esto, es cuando un varón interrumpe a una mujer para explicarle algo de manera condescendiente, patriarcal, tratándole a la estúpida o asumiendo que saben menos de eso por el solo hecho de ser mujer. Y Lourdes, como para conectar con algo cotidiano, porque es muy clara la explicación, pero por ejemplo, alguien que por ahí está del otro lado y dice, a mí siento que me puede pasar, una muchacha del otro lado, siento que me puede pasar eso a la cotidianeidad. Ponele cuando, familiarmente, me ha pasado cotidianamente en el barrio, esto de vas a una ferretería o a una muchacha, y por ahí no por un acto de maldad, pero sí cultural o pequeña ignorancia, el vendedor le dice, bueno, pregúntele a su marido cómo va esto, y por ahí la muchacha dice, no, lo estoy instalando yo. ¿Eso es una embajada del mansplaining en tu opinión o va por otro lado, esto va por uno más académico? No, yo creo que tiene que ver con el mansplaining de alguna manera, solo que el mansplaining como se centra o se reduce a cuando el varón le empieza a explicar, o sea, sería como la misma historia que estás contando, pero como si le estuviese vendiendo el cuarito, por ejemplo, y le estuviese diciendo, sin preguntarle si sabe, bueno, esto se pone así, si hace asá, pregúntale a tu marido que lo debe saber, como si, dadle por supuesto que la mujer no sabe sobre determinados temas. Un ejemplo muy cotidiano son varones explicándoles el feminismo a las mujeres, cómo tiene que ser feminista, por qué derechos tienen que luchar y por cuáles no, qué causas son justas y cuáles no, con qué tono de voz tienen que hablar, en los medios de comunicación, el varón habitualmente señala hasta exactamente el tono de voz, el volumen de la voz y el color de la voz con la que una feminista se tiene que expresar. Y eso que contaba Lourdes de esta situación que vivió, no me acuerdo el nombre, de la... Rebeca. Rebeca, me hice acordar aparte de Rebeca Banch, de que dices que... Rebeca, que pasa mucho que los hombres quieren explicar lo que la otra está defendiendo, o sea, te quieren explicar lo que pensás, es algo muy loco, eso me... Sí, lo que vos haces, lo que vos haces, tu trabajo, lo que sea, es, mirá, vos lo que tenés que hacer es... La maternidad, por ejemplo, o sea, te dicen el deseo materno, el instinto, y te explican cómo ser madre, es hermoso, o bueno, esto yo nací, esto yo me eduqué de la cuna del machi intelectualismo explicativo, que es la facultad de psicología, mayoría mujeres, mayoría profesores varones, temas de los que son como muy, de alguna manera a veces abstractos si se quiere, y que tienen que ver con un saber que supuestamente tiene el otro acerca de la psiquis y no sé qué, y ahí te dicen cómo gozan las mujeres, si gozan, si no gozan, qué desean, qué les falta, qué quieren, o sea, es el festival del mansplaining, y hay un montón de varones, como psicólogos, por ejemplo, que se atribuyen, o no psicólogos, pero que se atribuyen como ese poder de interpretación para interpretarnos a nosotras en base a, no sé, determinadas cosas que habrán leído en una revista tipo para ti, o no importa, en un texto académico, pero digo, es de un lugar como de superioridad, como yo sé más de esta cosa. Pasa mucho en los espacios militantes también. Justamente eso te iba a consultar, internamente en el espacio militante ocurre que en alguien identificado, un muchacho como se identifica como feminista y sin embargo comete actos de mansplaining, ¿sucede internamente? Mirá, no me hagas hablar, Teddy, porque a mí este tema me pone mal, me pone mal porque sí, o sea, realmente no queremos entrar a darle a la militancia progresista, pero chicos, por favor, pónganse un poco las pilas. Ni hablar, bueno, no me hagan hablar, porque ya, ni hablar de otros espacios que no se llaman progresistas justamente, pero digo, banquémosle un poco con el mansplaining ahí. O sea, todo el tiempo queriéndole decir, o sea, o usando, o incluyendo como a la piba, pero desde un lado como, bueno, te doy el lugar porque está bueno que hables un poco, que cuentes un poco tu experiencia como mujer acá. O sea, no es que solo podemos hablar como mujeres, o sea, esto pasa mucho, ¿no? Como de repente hay referentes o referentas, mujeres, trans, travestis y lesbianas, y parece que de lo único que podemos hablar es de ser mujeres y la política, de ser traba y la política, de ser lesbiana y la política, vamos a hablar de cualquier otra cosa, digamos, no estamos solo en esos espacios para hablar de ese tema. Y de hecho, muchas veces cuando hablamos de esos temas que sí nos interpelan, se habla sobre nosotras, y por eso aparece lo que es el mansplaining. Es una práctica súper cotidiana que pasa todo el tiempo, y que tiene que ver con lo que venimos hablando de los estereotipos de género, y de, por ejemplo, la apropiación o la manera en la que fuimos educadas las mujeres en ceder los espacios del habla. Cuando una mujer habla es insoportable, le falta tener relaciones sexuales, es como, sí, es una histérica. Cuando un varón habla es como, ay, sabe un montón del tema, es un recontraque, recapo. Como, uy, qué es inhibido, qué líder que es, digamos, como que se imponen, los mismos valores no valen lo mismo para cada género. Entonces las mujeres estamos acostumbradas también a ceder, a no querer entrar en conflicto, a veces le pasa a una compañera de trabajo o a una amiga o a, no sé, a nuestras madres, hijas, en las cenas familiares o lo que sea, y no queremos entrar en ese conflicto y decir, che, la estás tratando como una estúpida, pero en definitiva sucede eso. Y lo interesante de pensar estas cosas, como siempre decimos, es poder como deconstruirlas. O sea, acá voy a ponerme levemente, si quieren, para ir cerrando o como ustedes me digan, pero me interesaría decir esto. A ver. El machismo se ejerce a través de las instituciones y a través del Estado. Y pueden ser de dos maneras, digamos. Coercitivamente o consentidamente. Coercitivamente es cuando de repente a las mujeres le dicen, vos no podés opinar sobre esto, vos no podés manejar, vos no podés, etcétera, etcétera, etcétera. Vos no podés abortar y porque te vas presa. ¿Bien? Eso es coercitivo. Hay una libertad que la mujer no está teniendo y que de repente, si hace lo que desea, digamos, o lo mismo que un varón, lo que podría hacer un varón, es apresada, asesinada, torturada, etcétera. Esa es una forma de aplicar el machismo coercitivamente. Pero después en nuestras democracias liberales, y no tanto, si nos situamos en el tema puntual del aborto, pero digo, en nuestras democracias liberales, superpruebres o no, o de derecha, pero como sí la libertad, la libertad, la libertad, este machismo es ejercido con consentimiento. Entonces, no hay una coerción total, pero sí hay modos culturales y prácticas en las que se reproduce de esta manera, como decía Rebeca, como una serpiente que no terminás de ver, como una culebrita que está ahí, que por ahí escuchás el sonido, pero no la ves, no es una anaconda que se comió una vaca, ¿entendés? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que estos mansplains, por ejemplo, esta forma, la vemos todo el tiempo y en realidad tiene que ver con lo mismo, tanto en los lugares donde se aplica el machismo coercitivamente como consentivamente, que es las mujeres, nuestra voz no vale lo mismo. Y con esta creencia base de que nuestra voz no vale lo mismo, después de repente las políticas públicas se generan en determinadas líneas o no. Digo, a las mujeres les creemos cuando nos violan, cuando vamos a denunciar a la comisaría que sufrimos violencia de género, cuando un compañero de trabajo nos acosa. Digo, ¿nuestra voz vale? Sí, sí, queda. Parece algo chiquito el mansplaining, pero en realidad tiene que ver con todo un sistema que hay que estar atentos y atentas, porque si nuestra voz no vale, tanto como la de otra persona, o sea, como un varón cisgénero, eso que parece en una conversación algo al pasar, de repente se puede convertir o es lo que sostiene un sistema de opresión a las mujeres trans-travestis lindianos. Contundente, contundente, Lourdes, esta manera de desenmascarar alguna práctica que vos mencionaste de lo institucional, lo académico, lo cotidiano, y que una vez que se de vela uno no la puede dejar de ver y la respectiva me aculpa también porque es algo que lo lindo de esta sección es que permite una introspección en cada una de nosotres, no solamente en una crítica exterior, sino en algo interior. Así que, como siempre, un nivel altísimo. ¿Lourdes? Sí. Perdón, perdón. No, por favor. Tenía una preguntita. ¿Cómo reaccionás vos al mansplaining? Se supongo que en cada situación cada persona es diferente, ¿no? Pero... Yo soy a reaccionar muy mal al mansplaining. O sea, soy... A ver, yo te voy a... Voy a... Espacio, póngame una música, please. Necesito una musicita. Una... La del cantando. Yo nací en una familia con tres varones de hermanos. Por lo tanto, que yo esta situación del mansplaining, de que yo te vengo... O sea, como desierto el lugar de la mujer, me di cuenta muy chica que había lugares que yo no podía y que el otro sí y que era injusto. Claro. A vos te explicaron todos los varones. Todos los varones y cosas que por ahí yo quería hacer que no podía o que decía ¿por qué yo estoy pudiendo tener esta libertad? Y no voy a poner ejemplos porque quizás revelan ciertas cosas que no estoy preparada todavía. Pero... Para contar públicamente. Para contar públicamente, pero sí, claro, o sea, tenía que ver con salir a la vida pública, con hacer determinados deportes o determinadas prácticas, como no sé, hasta cosas como tirarse de un tobogán. No es exactamente eso, pero imagínate. Bueno, lo voy a decir. Lo voy a decir. Por ejemplo, andar a caballo. Andar a caballo. ¿Entendés? Quería andar a caballo, Lourdes. Quería andar a caballo. No, no, Yo, 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 chiquito, hacía quitación. Que no me pagaba. Ah, chiquito, hacía quitación y eso andaba a caballo. Te vi, ¿vos qué hacías en Harley? Cuando eras chico. En Velociraptor andábamos. Andábamos en... En Búfalo. Corriamos a los perros nosotros. Salíamos a correr a los perros del barrio. Exactamente. Mira la rita de la gente de Avellaneda que se hace... No me van a hablar de... No, hagamos justicia. Saquemos la rita. Lo que pasa es que a Lourdes, a Lourdes ayer en el grupo de WhatsApp, pobrecita, la destroza. Se picó. Con el tema de la niña rica. Pero justo hoy salís a andar a caballo y bueno, pero no, no importa, no importa. No quiero decir que porque ustedes dos hayan tenido una infancia millonaria y hayan andado a caballo y no hayan sufrido dificicias de la vida. Se me rezan a caballo. No, nos agarró la crisis de los dos años. Nosotros no hemos tenido una infancia millonaria, te puedo asegurar que no la tuve. Bueno, dale, volvamos al caballo que estaba buenísimo. Bueno, entonces, andando a caballo, por ejemplo, andando a caballo, salir en libertad andando a caballo por los campos de la Pampa, por ejemplo. No, de verdad, o sea, mi hermano, lo amo, Mati, te mando un beso, como que de repente podía hacer eso y yo era re buena andando a caballo pero de repente estaba sola, ¿entendés? Y por ahí soy nenita y las nenitas como pueden hacer las cosas de más grande, o sea, como cuando son un poquito más grandes o como la delicadeza de ese cuerpo. Entonces, como de repente esa desigualdad yo la noté de muy chica y mis amigas siempre me dicen que no entienden cómo he estado y estoy con hombres porque dicen que los odio y un poco no es que los odio sino que me doy cuenta mucho de esa desigualdad que hay del trato de cómo perdonarles un montón de cosas que a nosotras no, cómo valorarles como ciertas cosas que a nosotras todo lo contrario nos vuelven como malas o no sé o sí, malas en todos los sentidos, malas personas, malas laburantes, malas, y a ellos como que se los pone en otro lugar que entiendo que no es culpa individual. No, claro. No es culpa de cada persona, es una cuestión social. Entonces, yo generalmente al mansplaining suelo reaccionar bastante mal pero tengo una especie de disfrute también. Como que cuando me están empezando a mansplanear es algo que me gusta, que lo dejo un rato. Que entera, bueno, está. Sí. Lo haces entrar. Te dejo un rato como... Vos seguí, vos seguí, claro. No sé, qué interesante esto, muy psicóloga ahí me pongo y después como... TAC. Soy muy psicóloga, o sea, la peste bubónica. Lo haces entrar y cuando está en confianza TAC, ahí el... Bien, 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 pero me encanta la técnica. Quizás soy la anaconda de la historia que dice que se coge la vaca y está en el medio del fondo. No sé, chicos, no sé. Intenso, intenso, interesantísimo, súper interesante y realmente una vez que lo ves no podés dejar de notificarlo. Lourdes, una vez más nos ayudás a entender por qué hemos sido engañadas. entonces la rompiste como siempre y bueno, el próximo jueves con Viole, hoy te disfrutamos a ti. Sí, la rompiste. Le mandamos un beso, Viole, me estuve escribiendo todo el tiempo en esta situación, está muy de acuerdo claramente con todo lo que les vine a contar. Le da todo su apoyo. Yo también estoy muy de acuerdo y más allá de los chistes que surgieron porque sin chistes no podemos hablar, criarse en una familia con hermanos varones y padre y hermanos suele ser una experiencia muy enriquecedora cuando uno después tiene una mirada feminista, o sea, es un material que no te cansás nunca de revisar la infancia con hermanos varones, así que está bueno y es un tema que seguramente vaya a volver y los amamos a nuestros hermanos varones y les mandamos un beso. Obvio, a todos, a todos. Finalmente terminamos, ya se hablará, protegiéndolos porque no sabían que no. La mejor es, perdón y con esto me voy, la mejor es como yo amo a los varones, amo a los varones de mi vida. Tengo hermanos, tengo papá, tengo hijos, yo amo a los varones, ¿sabés? Y un amigo judío. Y tengo, etc. Y de chiquita era verdad, ¿sabés? Y de estereotipo, bueno, perdón, chicos, me encanta hablar con ustedes. Ah, nosotros también. Gracias, Lour. Gracias, Lour. Ay, me gusta tanto tu termo, me inspira a tomar mate, me voy a hacer un mate. Me han dicho una vez, me gusta mucho, a mí una vez me dijeron me gusta mucho tu termo, no me acuerdo en qué contexto. Vamos a ir antes de que esto sea. Pero, A ver. A ver.